Rápidamente, urgente, la realidad nos llama. Julián desde el móvil, en vivo, adelante por favor, dale. Lagarto, bueno, muchas gracias. Nosotros en Villa Paez, en la calle Remonda, al 1180 aproximadamente. Bueno, le vamos a contar cómo fue. Seguimos a un autobomba, a un coche bomba de los bomberos que pasó a muy alta velocidad cuando nos dirigíamos nosotros hacia, justamente hacia el cementero Cien Jerónimo. Lo seguimos y bueno, lo que está pasando en este momento, dos dotaciones de bomberos tratan de apagar este incendio justamente en un domicilio particular, 1195 de Remonda, exactamente la dirección. Recién estamos llegando, no hay mucha información, Lagarto. Lo que sabemos es que al parecer se habría originado en un dormitorio de esta casa el incendio. No habría personas involucradas, no habría por el momento personas en el interior del domicilio. En este momento están ingresando los bomberos, vemos dos coches bomba, como decíamos recién, uno más grande y otro más pequeño. Vamos a tratar de hablar con los vecinos, que fueron, bueno, los que vieron un poco qué es lo que ha ocurrido. Señor, ¿sabe algo que pasó? No, no, la verdad es que no. No, no sé nada. ¿Quién vive en ese domicilio? Señor, allá. Bueno, eso es lo que está ocurriendo allí en vivo y en directo. Eso le mostramos. En Villapá es un incendio que obviamente los bomberos tuvieron que derribar la puerta para ingresar. No había moradores. Están trabajando allí. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Cualquier información volvemos nuevamente a nuestro móvil. Bueno, adelante desde el móvil. Te vemos, te escuchamos. Julián, vamos todavía. Lagarto, bueno, muchas gracias. Continuamos aquí. Nosotros recién tratábamos de hablar con el comisario encargado del operativo de bomberos. Bueno, están todos en este momento, todo el personal, todo el cuerpo de bomberos está metido en el interior de la casa. Recién hablábamos con el propietario, una persona mayor de aproximadamente 65, 70 años. Es justamente el señor que está hablando con la policía. En este momento, él prefirió no hablar ante las cámaras. Está muy nervioso lo que nos comentaba. Él vive aquí con su esposa y sus dos hijos. Durante la mañana nunca hay nadie en esta casa. Él había salido al dentista, estaba en el odontólogo. Luego, cuando regresó a su casa, estaba todo normal, estaba todo bien. Volvió a salir a comprar algo para desayunar. Cuando volvió, directamente no pudo abrir las puertas por las llamas. El incendio se ha originado, Lagarto, en una habitación, en uno de los cuartos de la casa, donde hay dos televisores. Obviamente, luego copó todo, todo lo que es, digamos, los metros cubiertos del domicilio quedaron totalmente en llamas. Pero se originó en una de las habitaciones donde hay dos televisores. Por supuesto que se piensa que podría haberse iniciado allí el fuego. Me decía el señor recién, tuve la precaución como nunca de cerrar el gas antes de irme de casa. Si no, no sé lo que hubiera pasado. Bueno. Bueno, eso es lo que está ocurriendo allí desde Villapaez. Ustedes están viendo, por suerte no hay que lamentar ningún tipo de víctima, solamente daños materiales. Bueno. Gracias. 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 Gracias.